Hoy me he levantado con ganas, no perderé el tiempo en decir lo que todos ya dicen Lo que estamos hartos de oír, como pegar en el clavo Si ya está todo inventado, entonces cago aquí, tan solo hacerte sentir el mundo alrededor Una experiencia inolvidable, pisando acelerador No hay nadie que nos pare Hoy es el día y este es el momento, para plantarle cara al viento Hoy que la vida gana movimiento, hasta que ya no quede aliento Hoy ya no te veo en los bares, ni te recuerdo en mi colchón Amigos arraudales, con apretar algún botón, chuta de redes sociales, narcotizando el interior No puedes escapar, lo llamas vida y no es más que ver la realidad Pasar por tu ventana Pasar por tu ventana Hoy es el momento, para plantarle cara al viento Hoy es el día y este es el momento, para plantarle cara al viento Hoy es el momento, para plantarle cara al viento Hoy es el día y el momento Hasta que ya no quede aliento, no